¡Ay! ¡Qué a gustito estoy! ¿Eh? ¿Y estas bolas de colores? ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Ya están esas bolas pesadas! ¿Pero de dónde saldrán esas bolas de colores? ¡Están por todos lados! ¡Esto es muy rarito! ¡Y las cosas raritas vienen de la mano de los aliens! ¡Sí! ¡Son ellos segurísimo! ¡Oh my God! ¡Sí! ¡Son ellos! ¡Seguro que nos lo pasamos genial! ¡Yupi! 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 ¡Están loquitos! ¿Qué aliens? ¿Disfrutando de la piscina de bolas? He pensado que podríamos hacer un reto en la piscina de bolas. ¿Qué les parece? ¿O sois unas gallinitas marcianas? ¡Guay! ¡Están diciendo si soy capaz de encontrar esas dos bolas de color verde y amarilla dentro de la piscina de bolas! ¡En su interior habrá una sorpresa! ¡Sí! ¡Entiendo su idioma porque soy... ¡Un alien como ellos! ¡Es bromi! ¡Vale! ¡Yo también he escondido una sorpresa en esta bola rosa y en esta azul! ¡Qué emoción! ¡Vale! ¡Ahora me toca remover a mí! ¡No las van a encontrar nunca! ¡Equipo alien! ¡Listo! ¡Equipo animadocs! ¡Listo! ¡Pues preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Esto es una guerra de bolas! ¡Las encontraré yo primero, marcianitos! ¿Pero dónde las han escondido? ¡En donde una! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué habrá dentro! ¡Uy! ¡Cómo me está costando irla! ¡Dos horas más tarde! ¡Ya está! ¡Es una chucha de perro! ¡Está buenísima! ¡Esta chucha es marciana! ¡Encontraron una! ¡Les ha tocado la bola rosa llena de clandarano! ¡Qué vistorcito! ¡Cómo brilla! ¡Va, va, va, va! ¡Y solo me queda una por encontrar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no la encuentro! ¡Utilizaré mi superpoder! ¡El poder del olfato! ¡Oh! ¡Sí, la encontré! ¡Creo que es otra chucha marciana! ¡Ay, que este más topo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra chucha! ¡Ay, mamá! ¡Es que es chaya de churro! ¡Lo comería mil! ¡No, no, no! ¡Encontraron otra! ¡Pero qué cosita más chula! ¡Una mini vaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena animafans! ¡Este reto lo he ganado yo! ¡Si queréis ver más vídeos con mis amigos aliens! ¡Dejadme un like! ¡Adiós! 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 ¡Pan من más te hejerOTH! ¡Adiós! Gracias.